¡Qué increíble, qué increíble! Ahora, te voy a decir una pregunta que te la deben hacer todos, pero bueno, mis seguidores también querían preguntarte. Tengo un par de cuestionamientos. ¿De dónde sale el gorrito de Bolivia? ¿Y cuántos tenés? Y pará, ¿tenés a alguien que te los hace? ¿Cómo es el asunto? Porque yo leí por ahí un poco la anécdota, que la vas a contar vos claramente, pero pará, vos conseguiste uno, pero después, ¿quién es el que te hace el gorrito ya? Es una curiosidad muy por ahí, un poco ridícula, pero es un dato que queremos saber, porque ¿cuántos tenés? ¿Hay alguien que te los hace? ¿Cómo es la situación? Bueno, te cuento primero de cómo viene el chulo. De ahí te cuento quién me los hace y cuántos tengo. Yo siempre busqué... Yo era un gran estudioso de los artistas exitosos, porque yo decía de ellos que tengo que aprender. Entonces, como no había internet, cuando pasaba por televisión alguna entrevista, algún artista, yo me quedaba mirando. Yo me compraba los CDs y buscaba la parte de atrás del CD, toda la información de dónde grabaron, de cómo hicieron, ¿no? Entonces, buscaba información. Entonces, yo siempre vi de que grandes artistas tenían algo en su vestuario que los distinguía de los demás, como el guitarrista de ACDC, por ejemplo, Angus Young, que tiene su gorrito de colegial y su ternito de colegial y sus shorts, ¿no? Sus pantalones cortos. Claro, sí. Él es uno de los mejores guitarristas del mundo. No necesita ponerse un vestuario que lo identifique, pero lo hace, porque para la gente es más fácil identificarte si tienes un vestuario que es único. Entonces, yo buscaba, buscaba este vestuario y probaba con gorras, probaba con vinchas, probaba con todo. Y un día estaba yo en La Paz, Bolivia, en una entrevista, un periodista muy interesante, y me dice en el canal, me dice, Javier Encina se llamaba, entonces me dicen en el canal, en cinco minutos, azul, azul, la entrevista, y yo me había olvidado mi gorra. Entonces, yo me salvo del canal para comprarme una gorra y veo una señora que vendía de estos gorritos, pero la letra era rojo, amarillo y verde como nuestra bandera. Y le digo, señora, ¿cuánto cuesta? Y me dice, diez bolivianos, dos dólares, hermano. Eso era dos dólares en esa época. Le digo, véndame uno, y me lo pongo, el Bolivia, para la entrevista, pero así, porque fue lo único que tuve. Y los fans se volvieron locos, empezaron a llamar al canal, que qué lindo, que fallo, se ponga un gorrito de Bolivia, que qué hermoso, que sea orgulloso, ser boliviano. Fue tan la locura de los fans que dije, este es el vestuario que yo buscaba, es muy sencillo, es fácil, no tengo que gastarme mil dólares en un terno específico, con diez bolivianos tengo, y desde ahí para adelante dije, este va a ser mi marca registrada, así es como la gente me va a identificar. El gorrito es más conocido que yo, Federico. Claramente, me imagino que ese gorrito en Bolivia debe andar por todos lados vendiéndose. Y te cuento por qué sé que el gorrito es más famoso que yo. Estábamos en el 2004 con un baterista nuevo, yo estaba viviendo en Los Ángeles, grabando el álbum Apretadito, y este baterista era nuevo, Rui Prado, y me llama mi manager y me dice, oye Fabio, hay unos premios acá en el Kodak Theater, en Hollywood, vení, me dice. Y le digo, no, ¿para qué voy a ir si no tengo ningún disco, nada que promocionar? No, no, vení para que la gente te vea, para que te vean los medios. Vas a pasar por la Fombra Roja. Ok, bueno, voy con el baterista que era nuevo. Y llego a la Fombra Roja, y los periodistas latinos acá en Estados Unidos me llamaban por mi nombre. Ay, Dios, Azul, Azul, ¿qué está haciendo? ¿Va a lanzar una bomba? ¿Tiene un álbum? Cuéntenos que viene a hacer los premios. Pero era así, locura. Entonces me dice mi baterista, oye, vos habías sido conocido acá. Y yo le digo, no, no soy yo. El gorrito. Y me dice, no, no puede ser. Mira, me lo voy a sacar, le digo. Y me lo saco el gorrito. Me lo saco el gorrito. Y le digo, no nos entrevistó nadie, mi hermano. No nos entrevistó ni los perros. Me lo vuelvo a poner, el gorrito. Y ojo que no me lo pongo por la pelada. No me da vergüenza la pelada. Me lo pongo porque me queda bien. Me queda bien. Entonces me lo vuelvo a poner, el gorrito. Y los medios otra vez me vuelven a entrevistar. Entonces me dice, oye, es verdad, es el gorrito. Entonces, el gorrito es más famoso que yo. Respuesta número uno. Perdón, la historia de cómo viene el gorrito. Y la respuesta número dos, me mando a hacer en una tienda, en La Paz, que se llama Mistura, una tienda que vende de este tipo de vestuario con alpaca, con este tipo de vestuario hermosísimo que hay en La Paz. Y ellos me hacen aproximadamente 30 gorritos, ¿no? Y yo los hago, yo los hago grabar Bolivia en Santa Cruz. Ellos me los hacen los gorritos. Es de baby alpaca. Y yo me los hago bordar el Bolivia en Santa Cruz. Y me hago más o menos de a 30. Me gusta tener unos 30. Y cuando se me van acabando, me mando a hacer. O sea, los gorritos no me duran más de 5 o 6 conciertos, ¿no? Porque cuesta mucho lavarlos. Hay que lavarlos con algo especial para que no los puedes poner en la secadora porque se destruyen. Y hay que dejarlos en el sol. Es bien delicado. Por eso me duran 5 o 6 conciertos a reventar. Te prometo que cuando nos veamos te voy a regalar este gorrito con el que hemos hecho la entrevista. Lo voy a guardar para dártelo cuando nos veamos la próxima vez. Sería increíble. Ahora vamos a tocar un tema para que te tengo que decir algo. Acabo de romper mi récord de viewers en el momento. Estamos junto a 615 personas en vivo. Gracias a vos acabo de romper el récord de viewers simultáneos. Lo máximo que tuve fue 570 cuando entrevisté a Bonnie Lobby. Y ahora estamos superando el récord junto a Fabio Zambrana de Azul Azul. Así que quiero que el chat le mande cariño y le mande amor a Fabio. Y los invito a que todos pongan me gusta al directo para que se recomienda un poquito más. Porque vamos a estar charlando un poquito más. Yo también quiero mandarle mi cariño a todos tus fans. Así que esto es para que lo descarguen después el audio. Y lo corten y lo pongan de su ringtone, de su celular. Aquí les va, aquí les va. Y aquí se viene Azul Azul con los fans de Mackay. Que son una bomba para bailar. Esto es una bomba. Digo, los fans de Mackay son lo mejor. Digo, los fans de Mackay son una bomba. ¡Eso! Al final tenemos que hacer un dueto porque ya me cumplís el último sueño de mi vida. Ya está, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Es un hecho, lo hacemos. Cuando terminemos esto, lo vamos a terminar con el dueto cantando la bomba en acapella junto a Fabio que va a ser hermoso. Te iba a preguntar que hay un lado de tu hit. ¡Gimme that thing!